¡Gracias! 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 Así no lo podemos expresar El cómino viene directamente a hacerlo Es la instrumental Es elemental Me cago en los muertos del puto Policía Nacional Nos quitan la libertad a todos de expresión Pero no podrán quitarme la libertad de mi corazón Yo rapeo porque el alma del rapero es el amor Por eso mis pasos van al cielo pero los guía el valor ¡Gracias! 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 Encima demasiada, demasiada represión El agente tan solo tiene una revolución Pero no se dan cuenta que hay raperos y no gente con corrupción No con corrupción, traemos cerradas, que es tarde Aunque no te guste, con tu permiso voy a hacer un chiste, compadre Yo la verdad no tengo mucho valor, pero lo que sí tengo, voy sobrado, es de chocolate Es algo simple, cada noche, me la digo con granos y es una ferrera roche Para mí, para llevármelo, yo no cobro caché Soy caché, tazos, se sojete una y otra, ¿eh? ¡Chinado! ¡Lo tenemos! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva el chinado con ruido para goles de guerra!